Yo reconozco hoy Te necesito hoy Aquí, Señor, conmigo Yo sé que yo no puedo Sin ti, Señor Sin ti, mi Salvador En la prueba yo me encuentro llorando Y no sé si hay alguien que puede ayudarme Porque solo yo no puedo, Señor Tú me escogiste Y me dijiste así Camina, confía Yo estoy contigo Camina, respira Yo nunca te dejaré solo Camina, pelea No te rindas en la prueba Solo confía en mí Solo confía en mí Yo reconozco, Dios Te necesito hoy Aquí, Señor, conmigo Conmigo Yo sé que yo no puedo Sin ti, Señor Sin ti, mi Salvador En la prueba yo me encuentro llorando Y no sé si hay alguien que puede ayudarme Porque solo yo no puedo, Señor Tú me escogiste Tú me escogiste Y me viste así Camina, confía Yo estoy contigo Camina, respira Yo nunca te dejaré solo Camina, pelea No te rindas en la prueba Solo confía en mí Camina, confía Yo estoy contigo Camina, respira Yo nunca te dejaré solo Camina, pelea No te rindas en la prueba Solo confía en mí Camina, respira No te rindas en la prueba Que no te rindas en la prueba Camina, respira Camina, confía, yo estoy contigo Camina, respira, yo nunca te dejaré solo Camina, pelea, no te ridas en la prueba Solo confía Camina, respira, solo camina Solo respira Camina, confía Solo hay que confiar en el Señor Porque Él estará con nosotros Solo confía en el Señor Camina, respira, yo no te dejaré solo